¡Suscríbete al canal! Sí, no hay bronca, güey, ya sé, como la flor, el amor, el resguicito. No, bueno, a ver, también, es que me estaba, me quería vender unos boletos a 10 mil pesos, para verla a las 10 de la mañana. Pero no te alcanzó, seguramente no te dan tanto los pechos. Exactamente, es otra meta que vamos a poner. Para pagar tus deudas de los boletos de Endgame. O sea, porque a mí me gustó mucho la película y todo, pero me quedó la duda de si los fans recalcitrantes del asunto están contentos o, por ejemplo, les cagó temas como... No, están patinados, güey, no están contentos, están patinados, güey. Mira, yo, yo, por ejemplo... O sea, como Thor gordo y eso, no sé. Sí, yo me identifico con él. ¡Claro! ¡Ya tengo un cuerpo de Thor! ¡Eso es lo mejor! ¿Pero el Spider-Nhor? Ese es el problema, que entre el Spider-Nhor y Thor, los gordos son felices. Ya estoy justificando, tengo el cuerpo de un dios. Tengo el cuerpo de dios. Sí. Antes era Buda, pero Buda no era dios. Pero bueno, no sé. Bueno, no sé, es algo muy raro el concepto de Buda, pero bueno. Sí, sí, sí. Ese es el problema. Y bueno, lo dejémoslo. Esa era mi duda. Pero bueno, ¿a ti qué tal te pareció? O sea, ¿te gustó? A mí me gustó mucho, pero, o sea, el asunto cuando los fans gritan que es, y tú has de haber puesto el grito en el cielo cuando Capitán América levanta el mazo de Thor. Ah, bueno, sí, dijimos que era con spoilers, ¿no? Sí, sí, sí. Miu Miu. O sea, yo creo que eso, pero son momentos muy bien armados. Es que es puro fanbase, o sea, son cosas... Fanservice, perdón. La cuestión es que no están construidos para acá, pero se pudieron aprovechar parte de lo que habían establecido. Entonces, por ejemplo, son cosas, tienes un cierre justificado que... Te pones a analizar el guion, tiene un chingo de guacos y un chingo de guacos, pero la cuestión es de, güey, me vale madre, quiero cierre y echa toda la carne al asador de todo lo que tenían guardado y la echan, al menos eso creo. En mi texto con spoilers abro recordando en el Universal, abro recordando esta escena, creo que era en The Spy Who Shacked Me, donde... Ajá, no, cuando va a viajar en el tiempo y que le dice, oye, pero no sería una paradoja porque si regreso y bla, bla, y entonces rompe la puerta para él, le dice, nadie debería de pensar en eso, disfruten. Entonces hay un momento justo en Avengers, donde están en ese debate de que sí, sí, no, o sea, güey, rompan la cuarta pared y digan, tú saben que esto es una estupidez. No, porque el eso también alcanza en el complot, ¿no? ¿Y qué pasa si tienes un hooky? Pero ahí no va. Entonces, esa parte me enoja mucho, me enoja mucho que el personaje que salva el universo es una ratita, porque sin esa ratita no sale Scott Lang y sin Scott Lang no hay nada. Estás subestimando a Ratatouille, güey. El que salva a un güey es una ratita, cao. Oye, y Splinter. Sí. No, pero entonces quiero la película de esa rata. ¿Doom Patrol qué episodio es? Donde la rata es el peor villano más cabrón. En el 5. Yo soy el general Bigotes, tú mataste a mis padres, prepárate a morir. Admiral Whiskers, güey, y es un gran personaje. Le da en la madre, trae de un ala, bueno, los trae, los trae la pañerreata. Una rata. Se acabó el pan. Se acabó el pan. O sea, exactamente. Se acabó el pan. I'm here to kick ass and show bubble gum and I'm out of bubble gum. Este, y así se, y una rata se los trae así. La diferencia es que en Un Patrol la rata sí habla. Sí, no, pero la diferencia aquí es que a la rata no le hicieron tanto fiesta como a Captain Marvel. Güey. No hay funko de eso. Que no hace, ajá, quiero un funko de la rata que salva el universo. Ah, no sabes. Con funko no sabes, güey. Lo que pasa es que no lo sacaron antes porque ahora le dijeron, ahora nos vamos a espolear. Si ya tenemos al gato, al flerque, pues por qué no va a ver la rata, caray. Entonces, sí, esa parte me enoja, pues, o sea, si dices, bueno, o sea, en ese momento yo dije, sale, bye. Y ya, esto es puro desmadre. Pero me gusta que sea puro desmadre. Me gusta que al final lo que están haciendo y que es lo que creo que hace que funcione es que es volver al futuro. Plus, eh, Terminator. Un poquito de Terminator, pero yo lo sé. Genesis, trae parte del viaje de tiempo tipo Genesis. Pero para mí es también este Ready Player Avengers, ¿no? O sea, este asunto de que regresan a la película anterior, se meten a su propia película para sacar un objeto, bla, bla, bla. Ya también lo había hecho Spielberg el año pasado. Ya lo había hecho Austin Powers hace no sé cuántos años. No, lo hizo Superman. Lo hizo Superman. O sea, así de sencillo, Superman reyó es el tiempo. Sam se acabó. Entonces, pues, o sea, creo que no hay nada nuevo bajo el sol, pero la película es muy divertida. Es muy divertida. Pero tiene un Hero's Journey completo. Sí. Esa es la maravilla. O sea, Tony Stark es el Hero's Journey completo. ¿Es una sensación de peligro por primera vez en veintitantos años? No, yo creo que la sensación de peligro viene desde la película pasada. Bueno, sí. O sea... O sea, me gustaría que se iban a revertir. Aquí, parte de eso es precisamente de que sí hay consecuencias. Y otra de las cosas que a mí se me gustaron es de que, güey, o sea, no deshicieron, se los trajeron de regreso. Pero hay cinco años perdidos que después lo van a explotar si quieres. Pero es de, no lo arreglamos todo. Hay consecuencias serias. Y, bueno, eso se afecta en algunos personajes tan serias como pueden ser en cualquier ficción. Pero por lo menos sí te lo establecen de que si querías que todos iban a ser un final feliz, pues no. El mismo Tony lo dice. Es que la cuestión de esos cinco años era precisamente para darle congruencia al Hero's Journey de Tony Stark. ¿Por qué? Porque Tony... Ya tiene algo que perder. No, y aparte Tony siempre lo dijo. Yo no quiero que las armas, la destrucción, sean mi legado. Y eso lo dice en Civil War, cuando está presentando a toda la banda con el MIT. Entonces yo no quiero que ese sea mi legado. Su legado es su hija. Es la parte humana. Y es lo que comentábamos antes de grabar. Lo que no saben es que la dejó armada hasta las cachas, güey. Y nadie toca a mi hija, aunque esté muerto. Seguramente tiene cintón de castidad esa armadura, güey. ¡Esa no es la llave! ¿Dónde vi eso? ¿Dónde vi eso? La cuestión es que eso es algo que la banda... Y lo estamos platicando antes de empezar a grabar. Es algo que la banda... Muchos pasamos por alto en algún momento. De repente como que te empiezan a caer varios veintes en retrospectiva. Iron Man 1 es un gran inicio de todo este desmadre. Iron Man 2 es un gran comercial para todo lo que viene. Es el trailer extendido más caro de la historia. Y en la tercera parte, el pedo no es el mandarín. El mandarín o el otro güey son intrascendentes. Honestamente es para satisfacer la necesidad de madrazos, como la de un servidor contor, del fan. Es la introspección. Y ahí es donde nos damos cuenta parte de ese Hero's Journey. Es yo, Tony Stark, ¿qué carajo? ¿Soy con la armadura? ¿No soy con la armadura? ¿Estoy bien por querer proteger todo lo que tengo? ¿Está bien que mi obsesión y no dormir, para que entonces lo que no quiero que sea mi legado me controle? ¿Cómo voy a manejar mi destino y mi futuro para que realmente sea lo que yo quiero dejar? Que la gente se dé cuenta que yo no quiero dejar destrucción. Yo quiero dejar, a diferencia de I give you Jericho y boom, vámonos. Porque la mejor arma no es una que no tienes que esperar, es una que tienes que parar una vez. Y lo hizo dos veces, ¿no? O sea, también el de aquí estoy, madre, madre, madre. Está bien, no estoy aquí, güey. Aguanten bala, ¿no? Exactamente, pero eso para mí es la parte, una de las partes más chidas de la película. Ojo, y eso es un spoiler para entre los dos programas. De toda esta mesa, soy el único que no quedó satisfecho. Ay, el único y repetible. De esta mesa, de esta mesa. Ojo, eso no quiere decir que la película no me ve. También dice que Game of Thrones es el único, güey, en la humanidad que no lo ve. Si ahorita estaba en la cineteca viendo una película húngara, ¿no? No, estaba viendo una película de cine de arte mexicano, güey. Este... ¿Complot mongol, güey? La original del complot mongol. Porque a mí sí me gustó Complot mongol. No, o sea, Game of Thrones sí me gusta y sí la he visto. No, no sé vegetariano, los odio. A los veganos odio. Bueno, odio a toda la humanidad, pero en particular a los veganos. Y este... Y no, o sea, no estoy diciendo que la película sea mala. Ojo. No me gustó a ti, no te satisfecho. No me satisfecho. No me satisfecho. No es lo que es. Pero precisamente por lo que tú comentabas, de que en el momento así que... Esto ya es puro desmadre, güey. O sea, perdón, ver a Thor Pansón así que... Sí, yo entiendo que ustedes se sienten felices porque... Ya tengo cuerpo de Dios y alarmé, güey. Así va a ser el Calor y Reyes este... Sí, ya alarmé, sí, puro Thor, güey. Destortando. Sí. Me gusta para la segunda mitad del año. Destortando. Te voy a dar la segunda mitad. Voy a dar la segunda mitad del reto, pero bueno. Porque si la primera es la milla, la segunda... Ok. La cuestión es esta. Estoy de acuerdo que la película no pudo haber sido la segunda mitad porque hubiera sido way too fucking much. Y ya habíamos visto un precedente que fue casi toda la película de Infinity. Que es madrazo, madrazo, madrazo. Y como así hemos dicho, güey, espérame. Dale unas pausas, dale un respiro. Yo, en mi opinión, o por lo menos para mí, sí siento que le sobró un buen rato de película. Que hay muchas cosas que sí se pudieron haber ahorrado. Yo sé que tú no, porque tú estás fascinado y eres Marvel River y Marvel es lo más grande y hermoso que hay y si lo hubiera hecho deseo hubiera sido una gran pérdida de tiempo. No, que los Avengers es el grupo más menospreciado de hace 25 años. Aquí mismo Armando me dijo, es una mierda que jamás va a pegar, ni el logo lo van a reconocer. Y él mismo vino a decir, me trago las palabras, güey. No, yo sé que es un gran ego booster para ti, güey. Ajá. Sí. Yo no estoy diciendo que la película sea mala, no estoy diciendo, quitando... El lence. No, no, no. No, cállense a cuchillas. No, eso es para los que sí. No, eso es para los que sí. No, a mí lo que me gusta, digo, porque lo preguntaba... ¿Pero te asusta? No, ¿qué es lo que le gusta a un fan que digo? Porque yo soy fan de los Avengers. Es fan de Marvel, totalmente. No, pero realmente mi equipo favorito siempre ha sido los Avengers, sobre X-Men. Sí, man. Entonces, Captain America siempre ha dicho, funciona como líder de los Avengers. Eso es lo que funciona muy bien. O sea, el momento en que levanta, el gran speech que se avienta, el hecho de que son familia al final que no se había visto, solo lo habíamos visto con Hawkeye. Y al final en el funeral... Eso sí te lo reconozco de Avengers, que a diferencia de Justice League. Que Justice League es un equipo. Avengers es una liga. Y de hecho es una liga, sí. Por eso me gustó ver la escena del funeral, en que todas las familias estaban reunidas. Sí, sí, sí. Y eso es el momento que dices, eso es Avengers. Avengers Assemble. Eso es el legado de Tony Stark. Y eso es algo de la película que dices, que es la culminación de Little's Journey de Tony Stark y de Iron Man, es el final de la película. Y eso del cap, perdón, yo sí dije, ¡Máense a la verga! ¿Por qué no? ¡Al contrario! El hombre sin tiempo al fin tiene tiempo. Güey, es pide el tiempo que vuelva. Y estoy esperando que rompa las cuerdas. Güey, es pide el tiempo que vuelva. El güey la aplicó. Prefiero yo me avivir al pasado, güey. Porque soy un hombre out of time. Siempre lo fue. Nunca pudo. Es lo interesante. El hombre sin tiempo al fin lo tuvo. Exactamente. Lo tiene literal en la palma de su mano, arregla todo y dice, ya me lo gané. Pero deja el escudo. Pero la cuestión de todo esto, güey. No me gusta que se lo de Juan Sam. Es así. ¡Racista! No, a mí sí me gusta. Porque lo platicamos antes. Creo que Bucky es el mejor capitán y el mejor sustituto que puede haber. Pero Bucky es tan fregón que funciona como Winter Soldier. Y el Falcon, sea lo que sea, no se lo sacaron de la manga. Ya hubo años de Spencer escribiéndolo. Tres años. No hubo emancipación. Está lo de Spencer asustada al guiño a Secret Empire. Hail Hydra. Hail Hydra. Ah, esa escena es épica, por cierto. Lo del elevador dice, otra vez la van a hacer, güey. Pero lo resolvió sin violencia. No, y aparte lo mejor es que el mismo director, no, el mismo director dijo, no me puedo repetir. Sería una gran pendeja. No, sería una gran pendejada hacer la escena nuevamente. ¿Cómo la resuelvo? De la manera más. Esos son los puntos y es lo que le estaba yo comentando a Sir Vic, que no va a ver eso porque no es Patreon. Se lo mando, se lo mando. Le mando esto nada más y esto no lo va a ver. Sí, eso no lo va a ver. Sí, esa partita nada más. Igual y así sí se vuelve Peyton. Si quieres ver más, deposito. Continúo. No, deposita 50 centavos sin colgar. ¿Quieres continuar la llamada? Deposito sin colgar otro día. Sí, o sea, que esa es la cuestión. Que a mí, digo, y ya se me fue el avión por todas las mensajes que dijiste. Y de lo que me iba a ver. ¿El Capitán América? ¿Lo de Hile Hydra? No, algo más iba yo a decir y se me fue totalmente el avión. ¿Una que regresó Robert Redford cuando dijo que ya se retiraba? Eso estuvo muy padre. Ah, espérate, pero eso fue sin querer, ¿no? O sea, yo creo que esas escenas las grabó antes de The Old Man and the Gun. Un detalle nada más y también una pregunta por acá. Porque ese es loco que la última película, o sea, él quería que su última película fuera The Old Man and the Gun. Y técnicamente ahora es Endgame. Bueno, que se estrenaron al mismo tiempo en México nada más. ¿Quién dirige la de Olman? Ay, no me acuerdo cómo se llama. No, no, no. No, 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 se acaba de estrenar. Esta semana se estrenó acá. Y véanla, vayan a verla, por favor. Está muy buena. Está increíble. Un detalle es que, por ejemplo, estaba escuchando una entrevista con los hermanos Rousseau y efectivamente esa secuencia, eso salió después. Y recordemos que cuando Kevin Fiji anunció el proyecto, sí decían que era Infinity War parte 1 y parte 2. Cuando recordemos que Justice League también eran parte 1 y parte 2, etc. Pero también aquí la cuestión fue de, sí sabían que tenían que ser dos películas, pero no sabían ni siquiera el nombre de Endgame y mucha parte de la estructura no la tenían ni siquiera montada. Como por ejemplo eso del viaje del tiempo, no lo tenían montado propiamente. Sabían que se iba a resolver con el Salakafluji, que eventualmente termina con eso, pero lo fueron armando posterior. Por eso todas esas secuencias no las pudieron haber grabado cuando fue... Y lo más claro sería con Jim Foster. Hasta Natalie Portman regresa. Pero ¿cuándo pudo haber sido filmado? ¿En 2018? Fue el año pasado cuando filmaron prácticamente todo. Y esta fue, bueno, es que no sé. Bueno, qué sencillo. ¿Cuál salió primero al mercado? Oldman. En Estados Unidos. ¿Cuál va a durar más en telera? No, no, ya sé, pero lo que voy es que a lo mejor él filmó antes esa escena, luego se va a filmar Oldman pensando en que él no sabe si eso sale en la primera o en la segunda. Igual como es cameo a todos los otros. Pero bueno, y la pregunta a la que voy rápidamente, porque había espoilado Winter Soldier. Pequeño detalle. Sí, es cierto. Pero... Porque nadie en Marvel lo hace, güey. Exacto. Por eso no le dan los guiones. Que por cierto, la siguiente película de Holland precisamente es con los hermanos Rousseau. De hecho, si sabes quién es el único que le digo. Y un detalle que sea lo que iba a preguntar antes de que este güey me interrumpa como siempre. Este... Y el micro va para acá, acuérdate, carnal. Y ahorita te lo pongo en la boca. No, pero es que parece Budplug, me da asco. ¿Tú quieres saber dónde es tú? Originalmente sabían que eran dos películas, pero nuevamente no había una división. Ustedes sintieron que era... Obviamente secuela lógica de lo anterior, pero ¿sienten que es parte como para verse en una sola película, las dos seguidas? Si tienes el tiempo y la resistencia de vejiga, puede ser. Pero, no, no, pero a ver, yo sí creo que sí se sienten como dos películas muy diferentes. Sí, exacto. O sea, el attachment que hay, o sea, el momento en el que empieza la segunda es muy bueno. O sea, creo que eso te pone en el... Sin música de Silvestre. Nada, nada. Y eso está muy bien. Pero yo hubiera esperado, o sea, lo que estaba esperando es, por los trailers, etcétera, esta película densa, triste, este... Que fuera puro rasgadero de vestiduras. Y sí, bueno, obviamente sabes que van a ir por Thanos, bla, bla, bla. Pero justo mi gran sorpresa es que entregan una comedia. Que de repente rayan el sitcom, cabrón. O sea, sí está muy metido ahí el ADN de Community. De los rusos. Porque lo que hace es este mix pop. Eso sí, sí. De, insisto, volver al futuro, de mezclar tantas cosas, de mencionar tantas películas. O sea, se avientan toda la lista de películas medianamente trascendentes de Viaje en el Tiempo. O sea, es muy... Astabilidad. Astabilidad. O sea, sí es muy, lo sabemos. O sea, es el guiño de Austin Powers. Pero no era necesario después de una hora lacrimógena. Yo creo que no sé si era necesario o no. Pero yo sí lo veo como algo de, qué bueno que fue así. Vamos para arriba. Y además tiene este vibe ochentero de clásica película Spielberg donde todavía no sales del problema anterior y ya te metiste en otro. Eso, que es muy de los ochentas, eso está increíble. Entonces, ahí un poco le perdonas el asunto de la rata, etcétera. O sea, eso está bien. Y luego ya se van a la pelea final, que creo que está bien filmada además. Que creo que incluso se permite en los planos generales tener tomas padres, o sea, bonitas de las siluetas. Es como Ready Player One que le quieres poner pausa y ver todo lo que hay. Y sí, la madriza o en quién trae el guantelete. Le dices, güey, a ver, ¿quién viene por acá? Te estás como idiota viendo hacia todos lados. A mí me parece que eso está muy bien. Todo el tema de si es la mejor película de cómics ever, no creo. Pero yo creo que sí está rankeando en el top 3 de las mejores películas del MCU. Sin duda, creo. Sin duda. Y me gusta mucho además, ya a título personal, que es una película también muy Ant-Man. O sea, a mí me gustan mucho las películas de Ant-Man porque finalmente son de género, son heist movies y esta se vuelve otra gran heist movie donde además Ant-Man creo que es más trascendente de nuevo que Captain Marvel, ¿no? Lo cual está bien. Lo cual está excelente. Captain Marvel lo que platicamos es que funciona como el Deus Ex Machina. Pero no salva nada, ¿no? O sea, no salva a Tony. Salva a Tony. Y aparte, cuando le está partiendo todo el ejército, ella llega y tira el ejército. Se acabó el pecho. Es que es clásico, güey. Aquí llegó esta vieja, vámonos, güey. Pero es el problema que siempre ha tenido Superman o personajes tan poderosos, ¿no? Pero es que hasta se nota que ella no estaba... Exacto. ...denzada. Sí, sí, se nota mucho. Como que esa sí fue la... Acaba de salir, hicimos la película, agrégala. No, es un poco pensada. Pero un detalle rápidamente... Un detalle que menciona a los hermanos Russo, y lo bueno es que a mí me escuchan acá y se la pelan estos putos, estos de acá atrás. Que tiene que ver precisamente con... Que pasa precisamente con Black Panther, que en Black Panther entró en Cazador, sabían las referencias, y eso se incluye en Infinity War. A diferencia de acá, donde sí sabían las referencias, pero es de... ¿Qué chingados hacemos? Pero es más bien un desaprovechamiento y es un personaje que en realidad no tiene... Por ejemplo, la relevancia que tiene Tony es que te construyeron el arco que ya mencionaron entre todos durante todo este tiempo. Y ella es de... Pues nomás porque te dicen es importante, es importante. Chinguen a su madre. ¿Sabes qué es el problema de Captain Marvel? Ajá, es que justo... Yo soy la más chichas papas que existe y se acabó. Y es lo que le dice el negro. O sea, todos aquí tenemos poderes. Sí. ¿Dónde chingados? Ya estaba, le bajó tres rayitas. Pero eso es lo que valió la pena. O sea, ese es el momento que dices, bájale tres rayitas. ¿Dónde estabas cuando se hizo una estela de luz? Exactamente. ¿Dónde estabas cuando querían construir una Santa Lucia? No, este... No viste el cerro. No viste el cerro, carajo. Tanto poder y no viste un cerro. Ves un lago que no existe y no ves un cerro que existe. No, la cuestión de todo esto es donde le dice... Donde es así, a ver, antes de que te vuelvas más insoportable de lo que ya eres... Ajá, porque ya eres insoportable. Y mala actriz. La segunda... Sí, y mala actriz. Soportable y mala actriz. El Capitán America... Pero este... Pero es que... Ese es trasero de América. El universo es un lugar muy grande y por desgracia no lo sé ninguno de ustedes. Don't fuck yourself, bitch. Así de rápido. O sea, no, no. Pero fue la mejor manera de perderla toda la película. Sí, no. O sea, necesito estar en todos lados. Ah, llégale. Sí, Dios. Fue el equivalente a... Es odiosa. ¿Ves ese refri? Ahí hay jamón, panas y un sándwich. Ese es el equivalente. Es el equivalente. Black Widow sí hace los sándwiches. Ella puede hacer... Black Widow puede hacer lo que se le dé la gana. Es la trama. Yo la veo. No hay bronca. Mi buen Alejandro es... Y con todo y todo, el que se comió el sándwich fue Ant-Man. Exacto. Justamente. No, pero a ver... Se la aventó Ant-Man, rey. Sí, creo que es muy interesante y sí de análisis el tema de las mujeres y la agenda que trae. O sea, la película tiene que cumplir no sé cuántas agendas. Esta famosa escena de somos muchas las mujeres trabajando por... ¿Cómo era ese gag? Somos muchos, pero... Somos muchas las mujeres. Bueno, todo eso, que está padre, pero de nuevo, no hace nada. O sea, en dos segundos ya, se acabó ese tema. No, pero eso... Pero eso, la mitad de la banda... La mitad de la banda... El problema es... Y vuelvo a lo mismo. Que es... No queremos... No queremos la... Aparte el fanservice. Eso es social service. Toda la película es un fanservice. No queremos equidad. Queremos... Spotlight. No, sí, queremos privilegios. Y así que... Ok, ahí están tus dos segundos. Y todas las pichas viejas... Es que la fuerza femenina... Ajá, sí, güey. Ajá, ahí está. ¿Quiénes estaban contratando? Exactamente, sí, porque... ¿Qué fue lo que pasó? Ahí está Thor, ahí está Iron Man, ahí está el Capi... Y no den la... ¿Quiénes la película? Los tres que son a darse los madros... Los tres más los dos de soporte... Porque recordemos que... Misteriosamente ninguno de los Vengadores originales había... Había muerto de ese carnalito... Pero también era la cuestión... Tenían... Ya se sabía... Necesitaba sacrificio representativo... Lo tuviste con dos personajes... Uno a la mitad... Bueno, en la... Previo al tercer acto... Y precisamente era por alguien que sabías que tenía que fallecer de esa manera... O sea... Y también Ojo de Alcón decía... Bueno, de esos dos que son los menos relevantes... Pues un volado literalmente se lo echan para ver quién sea... Ah, espera, yo tengo serie de televisión... Que va... Futuro no, no me puedo matar yo... No, no... Pero lo más curioso es que sabemos que la película de Black Widow... Viene en los ochentas... Por eso mismo... Ah, sí, viene en los ochentas... Sí... Ella va a ser parte de Globe... De Gorgeous Legend... Ella va a salir ahí... Con el Winter Soldier... Exactamente... Pero... Ahorita que dicen de ella... Justo ahí es donde creo que la película es... Pues sí es bien hipócrita... Porque a todo el MCU le cayó en estos diez años un cambio cultural muy cabrón... Que era el asunto mujeres, ¿no? Sí, claro... Entonces, recordemos en la primera Avengers... Y en ese término que acuñamos aquella vez... Que era el plano nalga americano... Que era la insistencia de la cámara por ponerla en el trasero de Scarlett Johansson... Ahora hicieron un boob shot muy chido... Ajá... No... Bueno, sí, pero no... Hacen... No... Chichichot... Chichichot... No, pero además ahora... Chichichot... No lo... O sea, bueno... Pero no hacen el plano nalga americano en ella... Pero hacen el chiste del trasero de Capitán... Pero eso está muy bien... Cuando lo haces chiste... Es inteligente... Porque... Te lava las manos de lo que habías hecho hace diez años o menos... Porque era la primera Avengers... Y ahora reconoces a... Pues a mí me parece que eso es un guiño... La comunidad gay, ¿no? Pero chécatela también... Como dices, no es la hipocresía... Sino la falta de inteligencia de la gente que las ve... Ojo, no estoy hablando de los fans de Marvel... O sea, del plain people, ¿no? Que nada más... Es como la... Estaba yo en la fila del cine... Y había una chava guapísima con una playa de Avengers... Y golpea y le dice... ¿Qué venimos a ver? Go fuck yourself... Go fuck yourself... Pero la cuestión... La cuestión es... De... No, no, aparte el goplot mongol... No, aparte el goplot mongol... Sí, así... No manches Frida 2, güey... No, la cuestión es... Sí, ok... No hubo el plano nalga americano... Pero ya te... Antes... En el Inter te pongo... El Feminacy Squad... Y después te pongo al amiquito Olsen... Que está bastante... Así como no... Con el chichichó... Dices... O sea, güey... Ahí está... ¿Te quejas de tu plano nalga americano? Sí, ahí están tus viejas... Ahora, a estos güeyes... Pon las tetas de esa vieja... Pero también... Ahorita que mencionas a la Scarlet Witch... Es una cosa muy interesante... Porque cuando entra ella a cuadro... Cuando llega todo el escuadrón... Dice... Ella te la establecieron como una de los personajes más poderosos... Y cuando llega... Literalmente a darle... Ella... Sí, ella... Es más poderosa que está en Marvel... Y hacen un símil... Porque Thanos lo que hace... Lo que hace Thanos en la otra es... Literalmente le avienta dos lunas en la cara a Tony Stark y de acá... Y ella literalmente te avienta la tierra en la cara a Thanos... Se pone el nivel... El problema es que el nivel de poder nunca lo han establecido bien de Scarlet Witch... Nunca se entiende... No, nunca se ha entendido... En las películas cuál es el poder de Scarlet Witch... Parece más... Parece más telequinética... Parece más telequinética... No reconstruye realidad... Durante 40 años... En los cómics tampoco se entendía el poder... No, Robby está haciendo... Claro que sí... John Byrne también... ¿En qué año fue? ¿En qué año la crearon? En los 80 y tantos... Pero no en los 80... Ella es del 60... Pero John Byrne lo hizo muy bien y fue en los 80... 20 años... O sea, durante 20 años... Nunca se entendió cuál es el poder de Scarlet Witch... O sea... Ojo, no... Ojo, insisto... No... Qué bueno que están los fans... Qué bueno que se me pasen... No estoy diciendo que sus personajes... Porque es algo que siempre dicen... Sí, me valen madre... No me importa Marvel... Pero no estoy diciendo... A, que sus personajes sean malos... En ningún momento lo he dicho... A, B... No estoy diciendo que su película sea mala... A mí no me dejó satisfecho... ¿Por qué? Porque siento que se pudieron haber ahorrado como... 40 minutos... Entonces tú le quitas todo lo lacrimógeno... Mientras más tiempo pasa le suma tiempo... No, simplemente le voy quitando... De lo lacrimógeno debe ser... ¿Por qué? Porque para la banda que es bien estúpida... Ajá... Tienes que ponerle... Mira... Eso que pasó en la película anterior... Tuvo consecuencias... Pero de repente... Ponme la estatua de la libertad... ¿Enterrada con un simbio? No, con todos los barcos... O sea, güey... Estás diciendo que básicamente Thanos... No quería a los pescadores... Ni a la marina mercante... O sea, chingada a su madre... Todos los barques... Los migrantes irlandeses... Él no quería a los marineros... ¿Sí? En un buque de guerra a la marina... O sea, le dijo... Chinga, vámonos... Chinga, vámonos... Chinga, vámonos... Ese tipo de cosas... Entiendo el... Por ejemplo... Me gustó la escena del Capitán América... Donde dice... Güey... Ellos se fueron... Nosotros seguimos... El mundo es nuestro... Ese es el Capitán América... Se lo aplaudo... Y aparte... Es bueno este cabrón... Y aparte... En ese sentido... Con lo que hacía en Civil War... Exacto... En Winter Soldier... Este Sam... Que es como lo conoce... Sí... En una reunión de... En el fanservice que decía Alejandro... Ahí sí voy a defender yo... La muerte de... ¿De quién? De David O... De Blanco... Te voy a decir por qué... Tenía que morir ella... Ella era la que no tenía familia... Clint sí tenía familia... Y ese es el meollo del asunto... Pero deja tú eso... O sea... Y eso no está... No está... No es un fanservice... Porque lo fueron construyendo... Desde la relación... Desde la voz... Y curiosamente... Eso es algo de... Por ejemplo... De lo que no me quejo... ¿Por qué? Porque esa sí es una escena... Que te va a ayudar a entender algunas cosas... Y Gamora ya lo había hecho... No... Y aparte de eso... A huevo... Mi problema... Mi problema básicamente... Es la... Tanta paradoja... O sea... Te tardas 10 años construyendo... Lo dije antes... Te tardas 10 años construyendo una línea de tiempo... Para que al final... Según tú super acá... No, no, no... Deja, deja... O sea... Por mera lógica... Por así... Te van construyendo una línea de tiempo... En ningún momento... Ni en Ant-Man... Ajá... Te construyen... La paradoja de que si regresa... Y si se va... Y no te lo construyen de esa manera... Para que de repente te digan... ¿Sabes qué? Tenemos que justificar la próxima serie... De la plataforma Disney con Loki... Ah... Las locas aventuras... Las flipantes aventuras del joven Loki... De Loki en el tiempo... Sí... Güey... Ahí está el... Una de las piedras... En ese momento... En teoría... En teoría... Sí... No la debería de haber tenido nunca Thanos... Ergo... Nunca hubiera tenido el guantelete... Ergo... Nunca hubiera pasado eso... Una... Dos... Cuando llega con la... Con la gran hechicera... Es que el tiempo... Ay... Es que... Se las dio Strange... Pues yo también te las doy, papá... O sea... Bueno... Ok... Te la compro... Pero está mejor justificada... Te la compro... Ajá... De repente... Que el... El Ether... Pues que el Mapache se quiere echar a la Jane Foster... Y que de repente... Me educaron brujas... Ch... Cállate... Y antes de que te maten, hazme un sándwich... Ajá... Y tú traeme un Chesco, hija... Así de rápido... Voy a... Esta... Nebula... Me agradó... Y eso sí me agradó la... Ella tiene un arco concreto... Esa... Esa me agradó... Porque es el Bill's Journey... Sí... Curiosamente ella es el Bill's Journey... Tiene el arco de redención... Eso me... Dices... Ok, lo entiendo... Pero en el momento que dices... Me voy a matar a... A mí yo del pasado... Güey... Sienten la paradoja que es eso... O sea... En el momento que matas a esta vieja... Pero te lo explica precisamente acá la misma Hechicera Suprema... Y es la onda de que estés creando otro universo alternativo... Ahí por lo menos te crean tres... No es por... No, pero... Es que sí tú lo estableces dentro de la misma película... Y la cuestión es... Es irrelevante lo que hicimos ahorita... Porque tú lo que quieres es el fanservice... Y que echen literalmente toda la carne al asador... Pero la cuestión acá es de que... Si te pones a pensar todos esos detalles... Te perdías la mega pelea, güey... Y efectivamente ya es... Porque la pena en el momento... La visión nunca fue creada bajo este concepto... Sí, exactamente... Pero es precisamente la cuestión... ¿Sabes qué? Son nuevamente cosas irrelevantes que no tienes que explicar... No, porque al final... Se supone que el Capitán fue a arreglarlo todo... En teoría sí... No, pero lo que sí me gustó es también la burla al fan... Porque... El cubito de Loki... Sí, por ejemplo... No, el cubito de Loki... Lo que está tan cabrón que se sale de la realidad... Y va a ir a la televisión, papá... Sí, lo que me gusta también es la burla de la banda... Que dice... Ay, es que... Se suponía que en esta película iban a estar todos en Infinity... Y de repente cuando llega con Wong... Y dice... Te trajiste a todos... ¿Querías más, cabrón? O sea, ya no hay más, güey... A mí me encanta que drag sea desde el principio de toda la película, güey... Y nadie lo ve, sí, exactamente, güey... Siempre está en pantalla... Panto, Luis... Es el Víder del Ricardo... Te justifico... Te justifico las tres horas de película... Si a ese güey lo hubiera narrado... Y yo no hubiera quejado nada, güey... Nada, nada... Bueno, no, pero ya lo de Loki... Hablando de serio... Sí se puede justificar un poco como lo hacen en Star Wars... Cuando todo el mundo se quejaba... Es que ese tripio conoció todo... Y cómo no dice nada... Al final de la venganza de los Sith... Bórrale la memoria... Sí... Ahora... Lo mismo es con Loki... Huyó, tuvo sus aventuras... O lo que pasa en la serie... El mismo Hulk... Cuando está hablando con la hechicera suprema... Que le explica a los leyes del tiempo... La justificación que le da... O la explicación que le da a ella... Para decir... No, no te preocupes, mi reina... Yo regreso... Yo acá arreglamos el perro... No tú no te preocupes... Es que... Pero qué es lo que pasa si todas las volvemos a poner aquí... Entonces, en teoría... Ahí Bruce Manel le está diciendo... Ya no vamos a crear otras realidades... O sea, va a seguir siendo la misma... Para que al final te digan... ¿Sabes qué? El Capitán de América... Al final del día dijo... Ay, ya me lo gané... Me aviento del avioncito... Me caso con Peggy Carter... Güey, entonces todo lo que pasó en... Winter Soldier... Ya no existe, güey... Pero recuerda también... Peggy Carter sí se casó... De que no hay un marido que está desaparecido... En el momento de su muerte... Güey, tal vez es ti... Es el mismo estilo... Sí, es el mismo estilo... Eso ya es la justificación más... No... Con eso terminamos... Porque este no le gustó... ¿Sabes qué me gustó de las apariciones? Que sale Jarvis... Eso estuvo poca madre... Al fin le dan reconocimiento... A las series de televisión... Eso... Nunca lo habían hecho... Eso es lo que le comentaba a Sir Vic... Güey, son los momentos wow de la película... Que agradeces... Ajá, que dices... Güey, eso está bien chido... Guárdense algo... Para que oigan algo nuevo... Los Patreons dentro de dos semanas... No, ahí van a oír... Los madrasos van a volar en dos semanas... En el Johnny va a volar... De la muerte de Scarlett... Yo lo que... O sea, lo que quiero comentar es que sí es congruente... Pero en el sentido de... Y de nuevo regreso a la visión que tiene de la mujer... El MCU... Que pues ahí era como que la primer gran personaje femenino... Etcétera... Pero siempre se comportó como la mamá de todos... O sea, los tenía... Ay, tengo que estar recogiendo... En Winter Soldier... Tengo que estar recogiendo sus desmadres... Tengo que estar recogiendo sus desmadres, güeyes... Y... Pues o sea... Me encantaría que me recogiera a todos mis desmadres... Y muere... Pues como la mamá que se sacrifica por sus hijos... O sea... Ella siempre... Que es una... Que es una escena medio ridícula, ¿no? Yo me voy a matar... No, yo, no... Ese es para decirle a las viejas... Es que es bien noble... Pendeja a nadie la pela, güey... O sea, tiene su película al rato... Va a regresar... O sea, ese es el problema... El problema es que le están dando a la banda el... Sí, güey... Es que esto está muy bien chido... Ya te manipulamos... Ya... Ya no te chingamos... Yo espero ver todo lo del Red Room... Grupo de minoría que sigue... ¿A quién más? Ah, exacto... Ah, las viejas acá... Ahí está su... Feminasty Squad... Ahora, ¿quién sigue? El negro... Ahí está tu escudo del Capitán América... ¿Sabes qué es lo más vaciado? Son fanservices... No lo vas a ver... No lo vas a ver... Eso te lo garantizo... No va a haber película de Avengers femenina... No, no... Porque vienen los X-Men... Sí... Se jodieron... Sí, no vas a ver una película... ¿Por qué? Porque te voy a decir una cosa... Y hay que ser bien honestos... Para todos esos grupitos de minorías... Y sí, ya estoy imputicido... Este... Para todos esos bichos grupitos de minorías... Uy, que... Female power... Y... Y... Vive negro con el... Ninguno de esos pendejetes... Ajá... Si hacen una película de fueras viejas... Las viejas no lo van a ver... Si hacen una película... Bueno, quizás porque los negros son más reticentes... Exacto... Los negros son más reticentes... Esa sí es banda... Está creyente... Sí, no... Esa sí es banda... Esa es Black Panther... Con Black Panther... Claro... Para que entonces les den un Oscar... Por lástima y por minoría... Así de rápido... Ya me imputicino... ¿Y con eso nos vamos? ¿A un último comentario, Alejandro? No, no, no... Nada más que... Pues eso que... Yo sí creo que está divertida... Eso es la verdad lo único que yo le pedía... Y en eso cumple... Lo de las 3 horas... Definitivamente le sobran... Según yo como 20 minutos... Pero... Pero no la sientes, eh... No la sientes... Igual no... No te paras y decís... ¡Oh, ya no la siento! No, hasta... No la sientes... O sea, ya no la siento, güey... Más paja... Lo que pasa es que el Señor de los Anillos... Es más tedioso... No, el Hobbit es el que tiene... El Hobbit es una... No, güey... No es un cuento... No es ni noveleta, güey... No es novela... La lees en 2 horas, güey... Y te hacen... El libro dura menos que las películas, güey... No, mancha, no... No, tú ya... No, pero acá la duración es un statement, ¿no? O sea, no podían cerrar... 10 años de películas... Sin algo grande... El tema era que fuera grande... Fastuoso... Y cumple... Y eso es lo que más me importa... Y cumple... Y curiosamente eso... Rellénalo para que sea grande, güey... Y que vean que la tenemos más grande que todo... Y aparte todos van a estar contentos... Porque se las dejamos caer doblada... Y un detalle... Y ya con eso lo platicamos con Jaime... Cuando estuvo de invitado... Y fue la cuestión de que... Claro, vas a tener menos exhibiciones por día... Pero vas a estar en todas las salas... Y tuviste funciones que no existían antes en la madrugada, güey... Entonces ahí es interesante... Literalmente... Este dato... Dato que me dio Alejandro Sato... En Hong Kong... Abrieron las salas 24 horas... 24 horas... En Tailandia también, güey... O sea, es un fenómeno... Muy cabrón... Todo lo pasan en los cines porno... Bueno, aquí pasó... En el Teresa y en el Savoy... Y varios más... Básicamente estuvo abierto 24 horas... De jueves a viernes... Porque... Era... ¿A qué hora salía la de las 4? Güey... A las... De las 12 a las 4 y media... No, verán... 4, 5, 6... A las 7... Y a las 10 ya había función... O sea, estuvo nada más 2 horas cerrado... No, pues para limpiar... Literalmente... Hasta las taquerías... Limpian... Y siguen abiertas... En Tailandia la estrenaron el martes... Y todos los cines estuvieron del martes... Hasta hoy sábado que estamos grabando... Siguien abiertos, güey... 24 horas... Esto no pare, ¿no? O sea... No, es un fenómeno equiparable... A Star Wars en su momento... Ahora, ya para cerrar... Ahora sí... Sí está cañón eso, ¿no? O sea, sí... Está bien para el programa que no va a haber... Estuvo emocionante... Estuvo emocionante... Estuvo divertido, etcétera... 2019... A menos que J.E. Abrams... Tenga un truco bajo la manga... Muy cabrón... No, no le voy a ganar... 2019 va a ser el año donde... Marvel le pasó encima a... Star Wars... Yo no me divertí... Así como me divertí con... Con Endgame... En las últimas dos de Star Wars... ¿Sabes por qué no lo va a lograr J.E. Abrams? Y esto es bien simple... Porque la película previa... A diferencia de Infinity... La película previa a Star Wars... La... La banda no la recibió tan bien... Sí... Y esta... Infinity... Todos salimos... Esa es la diferencia... O sea... Para que no digan que de Marvel... Infinity dices... Qué fregona película... O sea sales emocionado... Te quedas... Para la siguiente... Ya que la siguiente decepción... Es otro pedo... Pero cuando vienes de una decepción... Como fue el episodio 8... Dices... El episodio 7... Dices... Mira el remake del 4... Ay... ¿Qué pasó, güey? No... No... Me encanta... Que le hayan dado en la madra... A todos los fans que llevan... Chaqueteándose... 25 años... Su historia... ¿Sabes una cosa? Pero fíjate... ¿Qué hubiera pasado... ¿Qué hubiera pasado si Avengers... Le dan la madre... A 10 años de película de Marvel... Esto es un vil... Ego trip... De los Marvelibers... No, güey... No, güey... Porque... En el momento que sale Thor Pansón... Es para que yo hubiera mentado a Marvel... Y qué bueno... Me divirtió, güey... Me divirtió que saliera Pansón... No... No... Es como el chiste... Es como el chiste de... Vas a ver las películas solo por ver a Thor... Cómanse la viejas... Pansón y jodidos... Y lo peor del caso... Es que muchas sí lo hicieron y lo aplaudieron... Exacto... Eso es lo padre... Eso es la burla que maneja muy bien... Disney, como dijo muy bien el Wookie... Sabe oír muy bien... O sea, lo dijo Jaime, ¿no? Sabe oír bien... A la banda... Y creo que... Se burla de la misma banda... Y sabe hacerlo... Sí, 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 sí... Es como cuando Polo te menta a la madre... Exactamente... Cuando dices... ¿Qué pinche chiste tan mierda contaste? Pero cómo me reía en el intro... Es como el Chiquelmaster... Es como el Chiquelmaster... Que lo insulto y el güey nos sigue oyendo... Seguro... ¡Gracias!